Bien, lo que vamos a hacer ahora es hacer que nuestro player aparte, ya hicimos que el salte y a la vez por acción de la rabia cae Pero en el momento en que está en el aire tanto al saltar y al caer, o sea tanto al hacer el movimiento este de por ejemplo saltar y caer La animación es la misma, la animación llegaría a ser por ejemplo, yo voy al anim y la animación es jump Voy acá y donde dice animation le pongo jump por ejemplo y esta es la animación que se reproduce Pero esta animación se reproduce tanto al subir, cuando salto y a la misma vez cuando caigo por la gravedad, es la misma animación En cambio yo quiero que cuando salte hasta su punto máximo se reproduque esta animación Pero cuando caiga quiero que tenga otra animación en todo este trayecto ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, para eso el personaje como trae esa animación Yo le he puesto el nombre Fall, le he agregado acá, le he creado la nueva animación, le he buscado, es esta llamada Fall, solo es una imagen Entonces esa animación Fall llegaría a ser esta Esta, esta cuenta acá está mirando hacia abajo con el pie distinto Mientras que cuando salta está de esta forma Entonces ¿Cómo hacemos eso para modificar esto? Bueno, sencillo Porque si te das cuenta, en donde están las animaciones Aquí, yo le he dicho, acá te acuerdas que acá diferenciamos cuando la velocidad es distinta cuando está en el piso Acá vamos a hacer lo mismo en el Else Cuando yo voy hacia arriba, mi velocidad es negativa Si te das cuenta, cuando yo salto, presiona la tecla de saltar, que es la Z en mi caso, mi velocidad es negativa Y cuando yo caigo, mi velocidad es positiva ¿Por qué? Porque la gravedad es un número positivo hacia abajo en este caso Porque es positivo, porque ya te he dicho que el eje Y en God está al revés Entonces hacia abajo hay positivos Entonces cuando va cayendo, obtiene un valor positivo que contrarresta el valor negativo Y por lo tanto, cae Cuando cae, cae con velocidad positiva Y cuando salta, salta con velocidad negativa Entonces por lo tanto, yo le voy a diferenciar esto acá Igual lo mismo que hicimos acá, parecido Le voy a decir, si mi velocity.y es menor a 0, significa que es negativa Si es negativa, obviamente voy a estar hacia arriba Entonces va a ser la animación de jump Caso contrario, Else Mi velocity.y Bueno, le voy a decir que, caso contrario, cuando sea mayor o igual a 0 Le voy a decir que mi anim.play rebruzco ahora la animación de fall Fall es caer en inglés ¿No? De caída Entonces bueno, vamos a ver si funciona Ejecuto esto Salto Y viste aquí, ya cambió los ojos Esto puede ser un sube y cae Inmediatamente ya ha cambiado ¿No? Mira Bueno, acá me persigue esto, lo mato Entonces, subo y caigo Y ya estaría la animación de subir y de caer Entonces con eso ya tendremos esa animación ¿Qué más vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el doble salto Vamos a hacer que mi player salte dos veces Esto me va a servir mucho para distintas mecánicas Por ejemplo, yo en mi caso, yo le he dicho que puedo saltar cuando pego ¿No? Si te das cuenta, yo puedo saltar cuando estoy pegando acá ¿No? Entonces, voy a hacer la misma lógica Bueno, acá esta cosa está aquí estorba Voy a hacer la misma lógica Pero para el caso en que yo pueda saltar otra vez Entonces voy a generar dos saltos Para eso voy a crear dos variables llamadas Variable Cont Jump De contador de saltos Y la variable Max Jump Máximo Salto O sea, máximo número de saltos Van a ser de tipo entero Originalmente el contador va a iniciar en cero Porque no estoy saltando ninguna vez Y originalmente aquel contador va a iniciar como máximo dos O sea, que el máximo de saltos sean dos Entonces le voy a decir que cuando yo salte una vez En primer lugar, el primer salto se origina aquí Cuando está en el piso Entonces le voy a decir que cuando yo salte una vez Pueda volver a saltar otra Ahora, ¿cómo hago esto? Bueno, en primer lugar le voy a decir que cuando yo salte El contador de saltos va a aumentar en uno ¿No? Más igual uno ¿De acuerdo? Entonces, con el contador de saltos más igual uno Genero simplemente Ahí te estoy modificando variables No estoy haciendo nada Todavía de lógica Entonces, en primer lugar yo tengo que ver algo Yo tengo que decirle aquí Que aquí es cuando yo estoy saltando ¿No? Season floor Es cuando yo estoy presionando la tecla saltar Ahora yo tengo que ejecutar algo más Aquí le voy a colocar else ¿Para qué le coloco esto? Bueno, le coloco esto con la intención de hacer algo De decirle que aquí yo estoy ejecutando saltar Al presionar la tecla Pero cuando esté en el aire Yo también quiero presionar otra vez la tecla saltar Y quiero volver a ejecutar mi animación ya Entonces sería presionar nuevamente lo mismo Escribirlo acá ¿De acuerdo? Lo mismo ¿Por qué? Porque esto solo se va a ejecutar cuando yo esté en el piso Pero una vez que esté en el aire Yo ya no voy a poder volver a ejecutar esto Un doble salto ¿Cómo se da? Bueno, se da en la siguiente forma Tu player está obviamente en el suelo De acuerdo, está en el suelo Chocando Saltas una vez Va a caer Pero saltas una vez Pero acá en el aire O el transcurso en que salta de aquí hasta aquí Puedes volver a saltar otra vez En cambio Esta función O bueno, esta sentencia If solo se va a ejecutar cuando yo esté En el piso nada más Por lo tanto Que cuando esté en el aire Ya no voy a poder volver a ejecutar esta función Saltar O esta sentencia de saltar Entonces no me va a funcionar Entonces por eso le digo Else Que cuando ya no esté en el aire Pueda volver otra vez a ejecutar Y le voy a decir Si Icon ya presa saltar Entonces el contador va a subir uno Ahora, ¿por qué hago esto de uno? Bueno Porque yo al saltar Voy a poder volver a ejecutar la animación salto Pero solo he modificado contadores Mira, si yo lo quito Sencillamente sin colocar contadores ni nada Como si simplemente hubiera agregado Esta línea de código Cuando yo ejecute esto Yo ejecute esto, mira Vamos a matar este enemigo Ejecute esto Uno Dos Tres Cuatro Cinco O sea, puedo hacer saltos infinitos Pero por eso yo le he querido colocar Un máximo contador Entonces le voy a decir Que cuando yo salte aquí El valor es uno del contador Entonces si originalmente el contador era cero Ahora con un más uno ¿Cuánto es? Es uno Y cuando yo vuelvo a saltar en el aire Si es que sea No es obligatorio Obviamente hacer un doble salto Pero la mecánica es esa Porque hay las animaciones para eso Bueno, si No la animación Pero quiero agregar esta mecánica Pero si hubiera una animación También la puedes hacer que se reproduzca ¿No? No hay problema Entonces en mi caso Le estoy diciendo Que El contador sea uno Entonces aquí yo le voy a decir algo Si es que Estoy presionando Y además Además Mi contador O mi máximo número de saltos El máximo número de saltos Es menor al contador De De saltos ¿No? Al contador de saltos Con jump ¿De acuerdo? O sea Tiene que ser menor al contador Jump Significa que Mi máximo número de saltos ¿Cuántos son? Son dos Entonces dos No debe sobrepasar al contador Entonces Porque si lo sobrepasa Entonces yo puedo hacer saltos infinitos Por eso estoy diciendo Que si el número es dos Dos tiene que ser Este Dos tiene El contador Tiene que ser Mayor al máximo número de saltos Por ejemplo Mira acá Vamos a Ejecutar esto A ver Este creo que no Lo estoy colocando al revés ¿No? Si lo estoy colocando al revés Pero Acá debe ser el contrario Es el signo Así ¿De acuerdo? Es así Entonces yo por ejemplo Salto una Dos Y yo no puedo volver a saltar ¿Viste? Solo salto dos veces Porque esto se ve que Mi máximo número de saltos ¿Cuánto es? Es dos Entonces dos Tiene que ser siempre Mayor al contador El contador al inicio Es cero Obviamente Yo a presionar saltar Ahora vale uno Y yo si vuelvo a presionar Le voy a preguntar ¿Estoy presionando la tecla Saltar? Correcto Y además Max jam ¿Cuánto es? Max jam Es dos Nosotros le dimos El valor de dos ¿Y cuánto es mi contador? Mi contador no es cero Es uno Porque acá lo modifique Al saltar Entonces dos Es mayor que uno Sí Entonces por lo tanto Voy a volver a ejecutar Lo que está dentro Ahora mi contador ¿Cuánto vale? Valía uno Más uno Dos Ejecuto hacia arriba Ahora vale dos Yo estoy en el aire Ya no choco el piso Estoy en el aire Y vuelvo a presionar La tecla saltar Para dar un triple de salto Pero acá me salgo ¿El max jam Cuánto es? Es dos Es constante Mayor ¿Cuánto ahora vale jam? Ahora ya no vale dos Ya no vale uno Porque al inicio Vale uno Pero al sumarse Y ingresar acá Ahora vale dos Ahora dos es mayor que dos Entonces por lo tanto Esto no se cumple Y al ser un ant Ambas condiciones Tienen que ser verdaderas Basta con que una de ellas Sea falsa Entonces ya no puede ingresar A leer esto En este caso Esta es verdadera Pero esto es falso Entonces no puede ingresar A esto Y nunca va a ingresar Ahora Pero hay un problema El problema es que Yo puedo saltar doble vez Al inicio Pero al caer Y yo querer volver a saltar doble vez Ya no puedo Y esto aquí se debe A que la variable Contador jam siempre va a ser dos Y cada vez que yo caiga Y al sumarse Se va a ser tres Y etc Pero nunca más Se va a resetear Entonces nunca más va a leer Esta línea de código Por lo tanto Solo al inicio Se va a poder ejecutar Un doble salto Solo una vez Pero no más veces Entonces para eso Tengo que hacer Que mi variable Se resete nuevamente a cero Y eso lo voy a hacer Que cuando el player caiga Entonces mi variable O sea cuando yo esté chocando el piso Mi variable contador jam Vuelva a ser cero Entonces cada vez que yo suba Se hace cero Y el presión de la tecla Aumenta uno Hace uno Y una vez que yo esté en el aire Y vuelvo a presionar la tecla Se hace dos Y entonces ya no va a poder Volver a ingresar Por una vez que yo vuelva A caer en el suelo Nuevamente se va a resetear Mi variable en cero Y así sucesivamente Y ahora ya puedo hacer Saltos dobles En cualquier momento Que yo hice Por ejemplo Mira ahí hay un salto Otro salto Caigo Un salto Otro salto Y se reseteó El valor Si te das cuenta Y ambos conservan Su animación de fall Si te das cuenta ¿Qué más? Algo más Al hacer un doble salto Tú puedes controlar Que el siguiente salto Sea de un valor distinto Si deseas O sea el mismo valor En mi caso Este salto vale 250 Por ejemplo Yo quisiera que sea 500 por ejemplo O sea que sea el doble O sea que el segundo salto Va a ser mayor al primero Mira A ver por ejemplo Ahí ¿Viste? Ahí está más fuerte el salto Si te das cuenta Vamos a chocar desde acá Un salto Otro salto ¿Viste? Entonces yo puedo controlar eso Pero en mi caso Yo creo que sea igual O sea depende de cada uno Puedes hacer que sea menor ¿No? Distinto En mi caso Yo quiero que el salto sea igual Entonces Bueno Porque me gusta Como ha quedado Entonces con eso Ya tendríamos el doble salto Lamentablemente Este no trae una animación De doble salto Creo que El cerdito este Bueno que digo El rey El rey humano Solo trae de idol De deat No hay un doble salto Entonces no se puede Generar esa animación Pero bueno Para ver como se hace la animación Puedes ver ahí La lista de posición De Cranon Juego 2.4 Donde hablo de doble salto Y ahí sigue una animación De doble salto Que simplemente hace lo mismo No hay ninguna lógica Pero entonces bueno En este caso Ya tendríamos entonces Generado Este La animación De subir Y caer Y la animación Y bueno Y el movimiento De un doble salto Y la animación